Tierra amarga 3 de marzo, y Abdul Qadir son condenados, spoiler. El 13 de septiembre del 2018 se estrenaba en Turquía, en horario de máxima audiencia. Bir Zamanlar Kukurova, érase una vez en Kukurova, la serie, ambientada en el país otomano en la década de los 70 del siglo pasado. Tuvo mucho éxito en su tierra natal y fue vendida a más de 50 países, entre los cuales se encuentra España. Antena 3 fue el canal que adquirió la serie y decidió darle como título Tierra amarga. La novela, en poco tiempo, se ha convertido en todo un éxito de audiencia, desbaratando el liderazgo del, hasta entonces, incombustible programa de Telecinco, Sálvame. A continuación, se dará un pequeño resumen de lo que ocurrirá en el capítulo de esta tarde. Betul, Abdul Qadir y Baab Uyen de Kukurova intentan llegar a Siria, llegados al puesto fronterizo. Baab queda retenido por las autoridades locales por viajar con una documentación falsa que mostraba la identidad de un hombre buscado por la policía por homicidio. Pese a este imprevisto, el hombre consigue huir. En cambio, los otros dos ya están en Alepo. Fikret, Zuleyah y Zetín, llegan a la ciudad siria, con el único objetivo de atrapar a los dos, con la ayuda de los hombres de Zuleyah. Consiguen capturar primero a Betul y luego a Abdul Qadir, que les encuentra en su casa. Mientras tanto, Kolak, es puesto en libertad e intenta buscar a Baab para entregar a las autoridades. Sin embargo, el hombre se sorprende al saber que no existe ningún cargo contra de él. Tras la noticia, el empresario tiene muy claro que se quiere vengar del hermano de Abdul Qadir. Zeynep, en cambio, finalmente acepta la proposición de Fikret y acepta casarse con él. La maestra no puede estar más contenta con su decisión y él tampoco. Alerta spoiler, ignorando lo que está ocurriendo a su hija, Sermin está intentando buscar un trabajo para quedarse en el pueblo, Lutfen se ofrece a ayudarla. Consiguiéndole un trabajo de barrendera de las calles de Adana. Por ello, la madre de Betul se convierte en objeto de burlas por parte de sus vecinos. Mientras tanto, Fusun, Fikret y Zuleyah acompañan a Betul y Abdul Qadir a los juzgados. Quienes eran juzgados antes un juez. Poco después, el fiscal da las gracias públicamente a los Yaman por la ayuda a capturar a los asesinos. Además, los tres son recibidos, entre aplausos, por los vecinos que celebran que ahora Kukurova es un lugar más seguro. Respecto a los dos apresados, Betul es enviada a la cárcel en espera de juicio tras ser acusada por el homicidio de Akangu Musoglu. En cambio, Abdul Qadir, tras haber recibido la sentencia por el asesinato de Ali Rahmet Fekeli, será inmediatamente enviado a la cárcel provincial.